Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca de licor Johnny Walker. Bueno, la marca de licores escocesa Johnny Walker será patrocinador del equipo Force India para la próxima temporada 2017 y la escudería de Vijay Malia estrenará patrocinador para el próximo año, para la temporada que viene porque el logo del fabricante de licores Johnny Walker se va a lucir en el BJM10 y en el MP432 para el próximo año porque no solamente va a auspiciar a McLaren el próximo año, también va a auspiciar al equipo Force India y bueno, espero que les vaya bien a Force India con esto y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera.